Buenas noches Así que bueno, vamos a iniciar La última vez abrí un booster solito Y en esa me salió una UR Y pude resaltar a la primera Así que vamos a comenzar de esa misma manera Voy a abrir un booster A ver como me trata la caja Nada, nada, nada Bueno, ahora sí vamos a comenzar con ganas Vamos a ver de 10 en 10 A ver qué tal, cómo nos va Yo me espero un ARCHVENT Antes de los primeros 30 boosters Espero A ver Bueno, ya me salió una trampa de los Painters No, no fue launcher Trampa, así que vamos a ver Bueno, aquí viene el ARCHVENT Mira, ya viene el ARCHVENT ARCHVENT Oh, trampa de nuevo Wow, Saberhole Ok, me están saliendo las trampas Mira, aquí nos salió el pollito De los furros Saberhole Saberhole, ¿qué hace? Si tienes un X-Saber en campo Puede negar la invocación de un monstruo Triple curivo No La cena de los furhires Hola, Juan Salazar Muchas gracias por seguirme Bienvenido al stream Aquí estamos tratando de ver si No tenemos tan mala suerte Como tuvo el tío Re de hoy en la mañana Aquí tratando de Lograr sacar Triple ARCHVENT Y triple launcher Antes de Acabar las gemas Ok, ok Primero un 10 booster No launcher Sacamos dos trampas Super Ok Vamos a ver Para ver si sale una foil Cochinails La trampa Performapal Tenemos triple curivo Me va a salir primero La water Y que el ARCHVENT No digas eso Yo no quiero nada de Water Painters Oh, mira ese brillo Viene el ARCHVENT ARCHVENT Monstruo Es monstruo ARCHVENT No Mau ¿Por qué? ¿Por qué lo cantaste? Mau Te odio Te odio Te odio Kurivo Triple Kurivo Vamos Ay no ¿Qué es lo que hay aquí? Barkeon y Goyo ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? Barkeon o Goyo ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Barkeon o Goyo O hay quien la divina Goyo Dice ardilla ¿Tú qué dices, Mau? Goyo o Barkeon Goyo o Barkeon Goyo Goyo Dice Mau Naturia Vamos a ver Pues vamos Ahí está La pegó Mau Ahí está el Barkeon Ok Brillo Brillo pues Vamos ARCHVENT Infernity ARCHVENT 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 OTH ICE SABER DRAGON Ah Triple Curivo Brillo Aquí viene el ARCHVENT Viene, 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 viene Viene el Infernity ARCHVENT Ahora sí ARCHVENT Vamos Trampa de nuevo No Ah Como Mau sabía que iba a salir algo Xaver Mau tiene hackeada esta aplicación Él está viendo lo que Está viendo antes que a mí me salga Me salió un Watchcat Mira, me salió un Un Michis Brillante Primer booster ARCHVENT Mira eso Mira eso Mira eso abajo Ah Otro barqueo Triple Curivo Triple Curivo Brillo, brillo Brillo Launcher Yes Ahí está, ahí está, ahí está Me fui con el launcher Ya tengo el launcher Qué campo Qué campo Qué campo Qué campo No, 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 no Ya tenemos un Infernity Launcher Así que Ya me queñó el ojo del Curivo ArchVENT Trampa Qué es el botón Y me hace cola Dios mío No quiero jugar Xaver Vamos Curivo Brillantes Vamos Infernity ArchVENT Otro launcher Pues No No quiero En vestida De Simorg Curivo Curivo Aquí viene Aquí viene Oh no Esto es Qué va a ser Demise Por lo menos Demise Pues No, no quiero Arruin Quiero a Demise No me hagas esto Vamos Infernity ArchVENT Ya En forma De ArchVENT Dice Ardy Ya cambia Persona Ponga la waifu Aquí Y verás la diferencia Vale Vamos a cambiar Aquí Vamos a ver Vamos a ver Si no sale nada Vamos por aquí Normalmente a mi Jaden Me saca buenas cartas Vamos a ver Si sale ArchVENT A ver ArchVENT Magia Pues Launcher Launcher ¿Dónde está ArchVENT? Triple Curivo Brilla Brilla ArchVENT ArchVENT Ah no Me sale otro Simmork Hasta que Booster Quiere que llegue Vamos Triple Curivo Infernity ArchVENT Infernity ArchVENT Infernity ArchVENT Archidemonio Infermico Yo te elijo Trampa No puede ser Otro botón Emergency Call No La de los weather No Gracias Curivo Por tiñarme el ojo Ahora si Dame un ArchVENT ArchVENT Launcher Prelauncher Vamos a ver Si Draupo La pegó Mira El primer booster Con Jeroglíficos Es monstruo Así que Dilo Draupo ¿Qué va a salir? Infernity ArchVENT Archidemonio Infermico Dilo Escríbelo Escríbelo Yo sé que si lo escribes Va a salir Un Pokémon Yeah Draupo Draupo Astro Era el elegido Astro Era el elegido Al primer booster Al primer booster Salió Infernity ArchVENT Al primer booster Wow Mira Nada más Draupo Dijo Traga a Edofenix Traemos a Edofenix Y al primer booster Bueno Vamos Astro Wow Vamos a ver si sale No quiero ni una de los UR Pero Cursepe Debo sacarlo Lo suficiente Aquí está el triple curivo Vamos a ver Vamos a ver si nos sale Launcher Sale otro monstruo Sale otro Ice Saber Dragon Así mismo el papi de Edo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sacó brillo Y es una carta Brillante Otro Cursepe No puede ser Bueno Llegamos a casi La mitad Bueno Nos pasamos La mitad De la caja Pero Podemos resetearla ArchVENT Mira Me queñó el ojo El curivo ArchVENT ArchVENT Viene el ArchVENT Viene el ArchVENT Reseteamos Y nos sale 3 ArchVENT No puede ser Otro Curse Fick Ya tengo como 4 o 5 De este Vamos Curivo No me queñen los ojos Por el gusto Viene Viene el ArchVENT Ahora si Prepárense Uff Miren ese brillo Es más Va a ser Va a ser Va a ser De las brillantes ¿Con cuantas partieron? 9.999 Dark Shark Viene el ArchVENT Inferno Enferno 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 Ah no Ya saqué Dos de este Simorg Espero yo Que Simorg Sea meta Ya me salieron Todos los Simorg UR Dos, tres veces Ya Basta Vamos Curivo Quiñame el ojo Pero dame un ArchVENT ArchVENT El tercero Archeon Ok Tercero Archeon También O sea La Launcher La Launcher Es SR Y no sale Otro CourseVENT No puede ser Yo creo que ya Llevo 5 de estas 5 o 6 Brillo Brillo Me quiñó el ojo Me quiñó el ojo Vamos Vamos Ah Ritual Bueno Al menos que sea Demise Dame Demise No me des ruin Demise Ay no Llevamos dos ruins Dos ruins No Demise Vamos Curivo Dame ArchVENT Dame ArchVENT Dame ArchVENT 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 Ven Por favor Te necesito No No quiero jugar X-Saber No quiero Erbelum Vamos Curivo Guiñame el ojo Guiñame el ojo Pero dame un Launcher Dame un ArchVENT Trampa No Bueno Otro botón Eso tiene que Vamos con a mi No Ya dame ArchVENT Ah Por qué Por favor Dame un Infernity ArchVENT Magia Magia Dame Barrier Por favor No me des la magia Water Painter Y no me des eso Por favor Launcher No 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 quiero Esto Por qué No pierda Las esperanzas Bueno Vamos a ver Parece que va a salir algo ¿Qué será? ¿Eres tú Infernity ArchVENT? ¿Eres tú Edo Con tu gran poder Que lo logró Nuevamente? Vamos Edo Bueno Parece que nos va a sacar Un Goyo Ah No Esa no era Edo Era una posición Hacia la izquierda Cuatro sobres más Vamos Edo Vamos Edo Tú puedes Vamos Infernity ArchVENT ArchVENT Bueno Es una magia No importa Viene Launcher Launcher No Salió Seymour Onslaught Ah Un ArchVENT Y un Launcher Un ArchVENT Y un Launcher Vamos 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 Launcher No No me importa Ya no queda más Seymour Onslaught Así que lo que vaya a salir magia Va a ser Va a ser Launcher Ya Blue Ice Con el motor luminoso Sí Todo lo que tenga Luminoso Es súper bueno Bueno Blue Ice es bueno Tirando al cementerio Y con los likes Puedes meter Las piedras De lo antiguo rápido Enviar la piedra blanca Para buscar Blue Ice Me parece Una buena combinación La verdad Vamos a ver Vamos Demise Demise Ahí está Vamos Vamos ArchVENT ArchVENT No Launcher ArchVENT No Launcher ArchVENT No Otro Simour De esos No Vamos Vamos Astro Otro Marquion Y así creo que Este es como El cuarto Quinto Vamos Triple Curio Vamos Vamos ArchVENT ArchVENT Yes Ok Ok Tenemos el ArchVENT Pero tenemos la caja Súper Súper baja Para sacar Esos Launchers No voy a resetear Tengo que sacar Los dos Launchers Me sirven mucho más Los dos Launchers Que el tercer ArchVENT Vamos Launcher Viene Launcher Viene Launcher 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 No ¿Por qué? I wear snowy canvas No Vamos Launcher Eso Launcher Magia Magia Launcher Launcher Por favor Launcher Ya no quedan Más Magia No pueden salir Más Magia Si sale Magia Es Launcher Quedan dos Launchers En la caja Y no salen ¿Por qué? Viene Launcher Viene Launcher Launcher Vamos Magia Si es Magia Si es Magia Launcher Ya Si Vamos por el tercer Launcher Vamos por el tercer Launcher Viene 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 Launcher Viene Vamos Kuribu Vamos Kuribu Magia Magia No es Magia Es Monstruo Nos valió el otro Simork UR Yo creo que ya saqué Todas las UR Ah no Me falta la Waterpenter Y Acá faltan Varias SRs Pero Es la Launcher Necesitamos la Launcher Vamos Vamos Kuribu Vamos Launcher Magia 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 No ¿Por qué? ¿Por qué salieron los jeroglíficos? No puede ser Ajá Que troleada Vamos Triple Kuribu Vamos Magia Vamos Magia Bueno parece que nos dio la Waterpenter Y ahora brillante Mira eso Oh Dios Vamos Kuribu Ya Basta Magia Me dio trampa Me está dando todas las trampas No Viene Ya Vamos Vamos Kuribu Vamos Magia No que Mira ya este brillo ni me va a engañar No es magia No puede ser UR Nada más que dan SR Es magia brillante Por favor Eso Woo Ya 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 tenemos los 3 Infernity Launcher Tenemos los 3 Infernity Launcher Ya podemos jugar Infernity Pero nos quedan 790 gemas Para que nos salga el Archfiend Y reseteamos la caja Así que vamos a hacer el Reset Vamos a hacer el Reset milagroso Y vamos a invertir nuestros últimos reales Nuestros últimos reales En el último Archfiend El último Archfiend Vamos Tenemos esas 790 gemas Vamos pues Vamos por ese Archfiend Ya Ya Vamos No Darkshard No digas eso No digas mala suerte Estoy conforme Si me sale el tercer Archfiend Con lo que queda Ya no toca abrir esta caja Más nunca en mi vida Mira Viene 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 Launcher Ya que no que es Launcher No, no, no Archfiend Viene el Archfiend Viene el Archfiend Viene el Archfiend Escríbanlo 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 Viene Ashfiend Manten sus buenas vibras Viene Ashfiend Viene Archfiend Viene Archfiend Viene Archfiend Viene Archfiend Viene Archfiend Ya le hicimos porra No hay manera de que no salga Viene Viene el Archfiend Viene el Archfiend Viene Vamos a abrir Vamos Edo Tú puedes No Salió magia Ahora me sale Otro Archfiend Me va a salir otro Launcher Me va a salir otro Launcher Ya no quiero Launcher Konami podría ser tan desgraciado Que me va a dar otra Launcher No creo que Konami sea tan troll Pero tan troll Que me hizo bajar una caja Hasta el Booster 40 Para sacar el Launcher Y me va a dar el cuarto Launcher Así Konami Tú me odias Ay no No Konami Ahí está Ahora sí Ahora sí Como dice Archfiend Si se puede Si se puede Si se puede Uff Y ahora viene con los jeroglíficos Viene todo Dice Mao Dice Tú pediste el Launcher Por tanto Te he dado el Launcher Sí pero lo pedí con adiós Por el tercero Pero ahora viene Míralo esos jeroglíficos No hay manera No hay manera No hay manera Vamos Archfiend Vamos Archfiend Vamos 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 Infernity Archfiend Es más Dejame buscar Cómo se llama Infernity Archfiend En todos los idiomas Voy a invocarlo En todos los idiomas Qué ritual No me estés llamando A ningún ritual Mira esos jeroglíficos Mira ese Archfiend Cómo brilla Esto es para cerrar Esto es para cerrar El stream De la mejor manera Como no No puede ser otra Archfiend Refractiva Archfiend Refractiva Voy a Ya estoy buscando El nombre De un par de minutos Lo voy a invocar En todos los idiomas En inglés Infernity Archfiend En francés Archdemo Efernite Ok Archdemo Efernite En alemán Ewig Efernale Erzionswelle Ok Ese es en alemán En italiano Es Archidemone Demone eterno Ok En coreano No sé leer coreano Estamos mal En portugués Archidemonio Infermico Igual En español Archidemonio Infermico En japonés Infer Inferunity Demon Infernity Demons Ok Ya lo mencioné En todos los idiomas Coreano No lo puedo leer Pues No 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 Infernity Demons En chino No lo tengo Mira No parece Como se dice En chino Así que Bueno Viene En panameño Chuzo Como nosotros Le decíamos En panameño Al Archfiend No siempre le decíamos Archfiend Nunca le pusimos Ningún Ningún Sobrenombre Al Archfiend Bueno yo fui El primer jugador De Infernity En TCG En Panamá Fui el primero Que lo sacó Una semana Antes del Nacional De 2010 Si 2010 Fue Y Logré conseguir Todo Conseguí Tres Launchers Ya tenía Los Archfiend Que eran Promocionales De Creo que eran De un videojuego Y conseguí Una Infernity Barrier Y con eso Armel Nacional Ese Nacional Quedé Top 8 Porque me eliminó Alguien jugando Sapo FTK Así que Bueno Ya lo llamamos En todos los idiomas Viene El Archfiend Viene El Archfiend Monstruo Viene El Monstruo Viene El Monstruo Viene Archfiend No puede Ser ¿Qué es esto? ¿Qué es esto Mau? ¿Por qué Mau? ¿Por qué Mau? ¿Por qué Mau? ¿Por qué Eres así? ¿Por qué Eres así Mau? Miren Wow Wow Último Sobre Brillo De VR Creo que Lo podemos Lograr Chicos Creo que Lo podemos Lograr Esto Se va A lograr Se puede Lograr Yo sé Que se Puede La fuerza De todos Ustedes En el String Están pidiendo Es Infernity Archfiend Menos Mau Mau Está pidiendo Otras Cosas Pero Es Infernity Archfiend Vamos Es Una Trampa Así Que Modo Troll Me dieron Un Goton Emergency Call O Me dieron Otro Saber Hall O Me dieron Otra Basura Ahí Está Otro Saber Hall Bueno Conami No No Quería Que El Stream Cerrara De La Manera Más Más Correcta Así Que Señores Acabo De Quedar En La Pobreza Por Ustedes Por Mí Porque Si Quería Armar El Mazo De Y De 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 De